Bueno, yo haría una cosa primero que es leer a Lorenz Ferlinghetti y después de leer a Ferlinghetti, y bueno, eso sería un interludio, ¿no? Creo que sobre Estados Unidos hay dos ideas, fuerzas. Una, los Estados Unidos son, en muchos casos, espejo para todo el planeta. Se fundaron, mientras todos estos estados se fundan en la guerra de las cruzadas, en la guerra del territorio, se fundaron en la idea de la libertad y la igualdad y el pluralismo. Cualquier ciudadano del mundo se apuntaría a eso. Por lo tanto, mientras los Estados Unidos quieran seguir ese plan, todos seremos un poco norteamericanos. Pero, por otro lado, los Estados Unidos tienen que tener la posibilidad de convertir este mundo en un lugar habitable. Entonces, los Estados Unidos tienen que empezar a mirar a los países a la mirada del ojo. Barack Obama, en su primer o segundo discurso, creo que cuando vino a Europa, planteó algo parecido. No hay que pasar del multipartidismo, del multilateralismo, no. Es decir, no lo planteaba así, como se planteaba a lo mejor en otra época, ¿no? Cuando cae el mundo de Berlín. Bueno, los países tenemos que mirarnos todos a la cara y los ciudadanos del mundo tenemos que mirarnos todos a la cara. Y esa idea creo que está más extendida de lo que cree el propio pueblo americano. Y que no he visto yo, o no he sentido yo, en los ciudadanos americanos que he conocido tanto allí como aquí, con lo que voy leyendo y todo eso, creo que quieren un mundo más habitable de lo que puede parecer por la idea grandilocuente del imperio americano. Creo que creen menos en el imperio los ciudadanos americanos que el desde fuera. Y sí creo que hay más vanidades, más vanidades estatalistas y nacionales fuera de Estados Unidos que dentro. Gracias por ver el video.